¿Viste quizás el último capítulo bien productivo de mi vida? Entregarme totalmente para que eso se dé. Para que nosotros, puertorriqueños orgullosos, aprovechemos esa ciudadanía americana que tenemos al máximo y logremos la mejor calidad de vida posible para todos los que residen en esta bendita isla. Y eso es posible, eso lo podemos lograr. Gracias.